hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así sería el once titular que mandaría pablo en la ballena ante alianza lima por la ida final liga uno vexson 2022 con case en el arco en la primera línea estaría ramos tenemos tier caliano y reina en el mediocampo arrancaría áreas orzán y perejedes y en el ataque estaría bordacar iberico y cuesta por su lado el equipo del técnico guillermo salas comenzaría con campos en el arco lagos vilches migues y peruzzi conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría la bandeira concha bayón y valenzuela en el ataque tendríamos a barcos y rodríguez cabe resaltar que este partido se jugará el 9 de noviembre a las 15 horas de perú si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo